Acabamos de intervenir en la audiencia citada por el senador Jorge Enrique Robledo, en la cual señalamos los tres grandes males de esta reforma tributaria. La primera, esta no es una reforma tributaria estructural, es una reforma que pretende tapar huecos fiscales del país, de hecho es la reforma número 13 desde el año 1990 y la quinta desde el año 2010. En segundo lugar, es una reforma claramente desigual, en los próximos cinco años se recaudarán 73 billones de pesos, billones, y de ellos el 80% provendrán del IVA, de los impuestos al consumo, del impuesto a los combustibles, del impuesto a las bebidas azucaradas, y el otro 20% vendrá del 4 por mil, es decir, la renta que se supone que es el impuesto por excelencia para recaudar no aumentará en nada ese recaudo. Y finalmente, debido a que estos impuestos son regresivos, son iniguos, son detestables, van contra la mayoría de los ingresos de los colombianos, esta reforma va a reforzar el modelo de desaceleración económica, el ciclo de carestía y el ciclo de parálisis y de crisis y de recesión que hay en el país.